Hola que tal, bienvenidos a lo que es Camasa TV Esta vez estaremos hablando de una linda actividad que sucedió ya la semana pasada Les hablo del primer ensayo de la morenada Dosas de Villacha, los legítimos Y esta linda gestión que lleva el nombre La morenada de fina estampa en el gran poder gestión 2016 Queremos hacer llegar también el saludo con las parejas de pasantes Que es el licenciado Gonzalo Durán Hernández A la señora Marcela Castro de Durán e hijos A nuestro compadre José Luis Cadena Arrano Y a nuestra comadrita Estela Gutiérrez de Cadena e hijos Vámonos con la nota y esta entrevista especial por las señoras pasantes Hola que tal, así también acompañando en su primer ensayo Esta linda fraternidad que son los dosas de Villacha, los legítimos Nos encontramos con la pasante también en esta linda gestión 2016 Comadrita muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Marcela Castro, agradezco a todos mis fraternos que me están acompañando Y espero que vengan más Hoy es este día donde vamos a saber realmente la cantidad de gente que vamos a tener Para la actividad de gran poder Claro que sí comadrita, ya no se nos puede estar comentando ¿Cuántos años participando en la fraternidad? En la fraternidad ya estamos participando 10 años 10 años mi esposo ha participado como guía 9 años Este año estamos pasando a hacer los cargos de la fraternidad Exactamente Claro que sí, una responsabilidad muy grande donde ustedes son ¿Por qué han aceptado pasar y dirigir toda esta fraternidad? ¿Cuál ha sido tal vez la devoción al Tatita? También, también la devoción, primeramente la devoción al Tata Y el cariño que tenemos a la fraternidad Claro que sí comadrita, si nos puede comentar también Tenemos conocimientos que ustedes de Charazani Y que ha participado ya también, una folclorista de varios años que ha participado Un poquito si nos puede comentar eso para toda la página web de Camasa Claro que sí, yo ven, bueno, mi pueblo tengo descendencia charazaneña Desde mis abuelos y soy muy querendona de ese pueblo Qué más decirles, que siempre lo he hecho partícipe He dicho a todos que soy de Charazani Y en mi primera actividad que teníamos en el Gran Poder Ellos han estado presentes acompañándome con la danza de allá Espero que sí comadrita, ha sido un honor compartir con todas sus experiencias También le vamos a acompañar ya en todas las actividades que se va a desarrollar Zumba, la fiesta mayor Sí, también nos encontramos acompañando ya también a una de las pasantes también de esta linda gestión Muy buenas tardes, estoy muy contenta y agradecida Más bien agradecerles a todos mis fraternos de habernos acompañado en la recepción Ahora que estamos en nuestro primer ensayo Empezando ya creo con pie derecho Decirles a todos mis fraternos siempre que el tatita les ilumine El tatita ilumine cada hogar de sus hogares ¿Qué más puedo decir? Estoy muy emocionada No contaba con tanta gente y ahora sé que la gente viacheña nos está apoyando Y nos están dando un empujoncito para que nosotros como gestión 2016 Seguimos adelante Comadrita también hacer llegar el saludo correspondiente a todos los bloques Que le están acompañando ya en su fraternidad De manera que esto crezca Sí, así es Agradecer a todos los bloques que están aquí Nombrarles va a ser bien largo Y por ahí me olvido de alguien Y se pueden más bien a todos mis bloques Decirles gracias por estar acá Y dar un agradecimiento a mis honorarios Que siempre nos están apoyando A la Coma de Candy A mi honorario, mi tío Bernabé Garay Y mi tía Lolita Y a los fundadores de las rositas de VH Los legítimos como es a don Antonio Gracias por ellos, estamos donde estamos Y su apoyo ha sido incondicional de ellos Claro que sí, comadrita Hacer llegar el saludo correspondiente A toda la familia folclorista de la Morenada Dosas de VH a los legítimos Hoy en su primer ensayo Y los colores de mi Morenada Cosas de VH a los legítimos como es a don Antonio ¿Acaso es popó? Si no ha dejado el saludo En mi corazón En la bandera es un portavillado Con los pinos de VH a los legítimos Y vamos a ser viajando Los viajados de las campanitas de VH a los legítimos Los viajados de las campanitas de VH a los legítimos Los viajados de las campanitas de VH a los legítimos ¡Acaso es poco! ¡Parenta y dos años de victoria! ¡Media cha, los legítimos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Parenta y dos años de tierra! ¡Cara toda una birdería, de cocinar! ¡Cuarenta y dos años, has tenido супul, cuarenta y dos años de victoria! ¡Gracias! 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 Estela de Gutiérrez de Cadena, este año voy a ir a recibir a Copacabana, a la Tatita de Colquepata, al año 2007 también yo voy a rogarles a todos los Rosas de Viacha, como Nevados de Vaina Potosí soy honoraria también, también Semarvígeva de Villa Fátima, también todos ellos. De esta forma se ha realizado el primer ensayo de esta fraternidad que es Rosas de Viacha, los Legítimos, ya preparándose ya con los diferentes pasos que ya están innovando las guías y los caballeros guías para la fiesta mayor de los Andes, sin embargo también estuvimos realizando una entrevista muy especial a este lindo bloque que siempre hace su participación. Las mayas, vámonos con esta linda nota donde tenemos mucho, mucho que comentar y agradecerle por la confianza que sacamos. También acompañando en su primer ensayo, lo que es la morenada Rosas de Viacha, los Legítimos, nos encontramos ya con las mayas quienes están participando año tras año, que es la linda fraternidad, ahora tú, ¿cuál es tu nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es Aymara, bueno, pertenezco a la fraternidad Rosas de Viacha, bueno, en el primer ensayo rumbo a la promesa del señor Gran Poder. Ya participamos cinco años nosotros ya en el Gran Poder, sí. Los detalles que ustedes llevan, siempre innovando las guías, ¿nos puedes comentar un poquito de estas guías? Claro que sí, nosotros, bueno, tratamos de modernizar y estilizar un poco, ¿no? El personaje que nosotros representamos es la ñopa, la ñopachola que estaba perdiendo aquí en el procurio paseño y la estamos tratando de rescatar, ¿no? Es un maquillaje impresionante, ¿cuánto tiempo les lleva, cuánto tiempo les lleva maquillarse? Bueno, la preparación nuestra son cuatro horas que tardamos en maquillarnos, en alistarnos, ¿no? Creo que sí, también vamos a tener que compartir con una más de las integrantes de las mayas, hola, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi maya es Maya, nosotros somos las mayas, sí, por el nombre, ¿no? Justamente por eso, porque yo me llamo Maya y como andábamos en grupo y yo era representante del grupo, entonces nos dijeron las mayas, nos bautizaron las mayas, ¿no? ¿Y a cuántos años participan y acompañan a la fraternidad? En la fraternidad ya estamos desde 2012, creo cuatro o cinco años, no cuento bien, pero ya en Gran Poder bailamos como ocho años. En el Gran Poder bailan solamente en las dos ACVH, los legítimos, ¿y en la 16 de julio tal vez tienen otro...? Sí, en la 16 de julio bailamos en la 100% Bolivia, donde hemos empezado esto de la china morena, empezando con la china ñopa morena, ¿no? O sea, la china negra, perdón, me estoy equivocando. ¿Pero es tu opinión acerca de los avances y a lo que ha tenido la fraternidad? Esta gestión está muy bien, la gestión está andando bien, el Tátel está andando muy bien, o sea, el compadre Gonzalo, como José, son ya, ya tienen experiencia en pasar, entonces no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Creo que sí, ahí está, tenemos, hemos tenido oportunidad de conversar con estos lindos personajes que son las mayas, participando ya en el primer ensayo Zumba, la fiesta mayor de los Andes.